Profesor Fabio Batista, doctor en ciencias sobre el patriotismo. Bueno, doctor en ciencias, habla sobre el patriotismo en la mesa redonda. Vamos a escuchar. Creo que nosotros tenemos que fortalecer. Primero, por partir del patriotismo, ese sentimiento de ese amor, se puede generar amor, o sea, se puede generar felicidad. A ver, mira, yo a lo mejor no te respondo la pregunta tal y como tú la has formulado. Bueno, a ver, yo dije, cuidado con el tiempo, pero pueden ser más explícitos. Voy a ser incluso indisciplinados. El patriotismo cubano hoy está siendo impugnado. Impugnado tremendamente por la realidad. Lo impugna esa cultura global hegemónica que viene de los centros de poder que homogeniza, culturalmente hablando, lo que somos. Hay un diseño de las industrias culturales que busca que todos seamos el mismo patrón, que todos nos guiemos por el mismo patrón. Hay una impugnación global que nos viene por todas partes y que está en las películas que vemos, en las novelas que consumimos, etcétera, etcétera. Está ahí. Al mismo tiempo, ese patriotismo está impugnado por la profunda crisis que ahora mismo marca la realidad del país. Porque el patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica y aquí estábamos resistiendo como los mambices. No, 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 no. Eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo. Pero la patria también es construcción de futuro, cristalización de sueños, realizaciones colectivas. Y el orgullo de ser cubanos se construye no solamente desde la alusión al pasado glorioso vivido, sino también desde el presente y el futuro de éxitos y de prosperidad que podemos materializar. Ahora mismo, y eso en su momento lo dijo Fernando Martínez Heredia, y era un problema que él vislumbró y que ahora es evidente, por lo menos para mí. Es decir, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp de muchos de mis estudiantes, que tienen mis contactos y yo los de ellos. Y hay muchísimos estados en tono de chiste que comparten mis estudiantes que la matriz central es qué terrible haber nacido en Cuba y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba. Y eso es una matriz cultural conectada con un escenario real, concreto, que explica que ahora mismo puede haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte. Son problemas objetivos que están ahí. Y para mí la combinación respecto a cómo construir un patriotismo que nos permita verdaderamente llegar a un futuro mejor, parte por diseñar un proyecto de país exitoso, próspero para sus ciudadanos, capaz de entender la pluralidad y la diversidad que marca la realidad que es Cuba. Al mismo tiempo, un proyecto que sea capaz de modelarse comunicativamente de forma atractiva. En muchas oportunidades, nuestros recursos de alusión a lo patriótico son recursos totalmente alejados de prácticas comunicativas eficientes. Lamentablemente... Por eso era la pregunta. Lamentablemente, películas como Inocencia, que son la expresión condensada de una conexión patriótica tremenda que conmovía a un cine entero y le sacaba lágrimas a los cubanos, películas como esa, no son la esencia y no son el centro de los productos comunicativos que hacemos hoy buscando promover la patria. Es decir, entonces, esa idea donde la patria es simplemente la resistencia, donde la patria es algo que en muchas oportunidades conecta con lo inmóvil, esa idea no es la que enamora, no es la que enamora a los jóvenes universitarios que son los que más tengo yo. Pero fíjate, pero fíjate, Fabio, disculpa que te interrumpa. A ver, yo creo que no hay un estudio que... ¿Qué cagase dio Oliver Zamora zanahoria? ¿Qué cagase dio? Acuérdate que a Oliver Zamora... Acuérdate que primero que eso es la mesa redonda. El hombre está denunciando allí lo arcaico, lo improcedente, lo inmóvil. No hay nada que refleje más esa comunicación ineficaz, esa manipulación bochornosa de la historia y de lo patriotero que la mesa redonda. Ahí es donde están ellos. Ahí es donde Randy Alonso y el otro y el otro hacen su verborrea. Y Yosuán Palacio y Fidel Castro y el otro. Raúl, no sé si ha ido a alguna mesa redonda. Parece que no le gusta la mesa redonda. Y le han dado la responsabilidad a Zamora porque debe estar de vacaciones, en un hotel o algo de eso Randy Alonso. Pero para que siga la misma línea de la mesa redonda, que no se mueva nada. Óyeme. Y el hombre cuando ve que este profesor... Por eso yo siempre insisto en la legitimidad de los profesores, de los médicos, de los profesionales cubanos. Eso mismo que la revolución quiere enarbolar con orgullo. Ahí está también la palabra sagrada y digna. Que nadie puede decir, no, este es un vándalo, este no, 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 este no se llevó ninguna cerveza de allá de la tienda de no sé dónde, en medio de una indignación social. Él se quedó allí tranquilito, viendo a ver qué iba a pasar, ni marchó el 11 de julio, ni hizo nada. Pero lo que tiene es conocimiento, estudios, cosas. Y tiene acceso a la universidad, a los estudiantes, tal. Entonces, esta persona es muy útil. Como es útil el cubano descalzo que en la calle grita libertad. Se conecta, ¿no? En todas las esferas. Entonces, bueno, este señor le ha puesto el picado malo a Oliver cuando él oyó por dónde iba el debate. Porque además, todas las personas que invitan a la mesa redonda... Oye, por algo a mí no me invitan ni me invitaron nunca a la mesa redonda. Ni invitan a Giovanni Sánchez, ni invitan a Dagoberto, siendo intelectuales reconocidos del mundo entero. No, ahí no lo invitan. Invitan a las personas que ellos saben que, aunque critiquen algo, se van a mover y van a usar un lenguaje que está en el rango de que allí no va a haber una alusión a dictadura, no va a haber una alusión ni a los Castro, ni a Caganel, ni a... Allí se va a hablar como se habla en la mesa redonda, como aquel chiste español, ¿no? Alguien, en algún lugar, está haciendo algo que ese algo no funciona bien. Pero ¿quién es el alguien? ¿Qué es lo que...? No, 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 ahí no podemos llegar porque estamos en la mesa redonda. Bien, a lo mejor ese tipo, ese profesor, que a mí me cayó muy bien, yo lo invito a una finca a comer un porcasado con dos cervezas, oye, y me dice, ¿esto es un desastre? ¿Qué Caganel? ¿Quién lo puso ahí? Pero en la mesa redonda, óyeme, ya mañana no sería profesor ni universitario, sería un lacayo el imperio mantenido por la CIA y se le descubrieron vínculos, intercambió mensajes con una exalumna de él que vive ahora en Suecia y que fue captado por el imperialismo. No, 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 enseguida aparece todo un historial de la nada, pero en medio de todo eso él dice cosas que son interesantes. Y que yo creo que hay que reconocerle por estar en el lugar que está una espontaneidad y una valentía que probablemente otros invitados a la mesa redonda no compartan. Pero él hablaba de algo y es de la necesidad de un proyecto, viste, 63 años después. Ya en Cuba había un proyecto de nación cubana en 1902. Después, ese proyecto se actualizó varias veces hasta llegar al mejor proyecto que ha tenido la nación cubana, que es la constitución de 1940. Ese proyecto se estaba realizando, se truncó en 1952 con el golpe de Estado y la revolución prometió reencaminar el proyecto, volver a las elecciones, sin mutilar al país, que fue lo que hicieron, cortarle las piernas y sacarle los ojos al país, dejarlo totalmente desposeído. Ok, pero él habla ahora. Y eso lo cambiaron por el proyecto revolucionario de 1959. Bueno, pues 63 años después, estamos en blanco, somos un libro en blanco. Estamos en 1902. Y un profesor universitario dice que hace falta un proyecto. Que vaya un proyecto hacia el desarrollo, un proyecto hacia el avance, que es verdad, pero ya esto de facto anula la revolución completamente porque la revolución es un proyecto. En el que invirtieron cuatro o cinco generaciones de cubanos sus mejores años, su vida entera. Entonces, si ahora mismo hace falta un nuevo proyecto, entonces fracasó o no fracasó la revolución. Vamos a partir de ahí. Pero, chicos, yo tengo además una idea de la construcción de un país que es un poquito diferente. Y es que yo creo que los mejores países se construyen no siguiendo todos los ciudadanos el proyecto ni de un líder de un partido, ni de los jefes, ni de una crápula. Yo creo que el proyecto del país también en gran medida es la suma de los proyectos de las personas que viven en el país. Por ejemplo, cuando tú recorres desde Pinar del Río hasta Guantánamo y estoy hablando directamente con el profesor Fabio Batista, quiero hablar con él. Lo vamos a invitar al programa. Búscalo a productor en Facebook, por favor, y pásale el link a lo mejor se conecta. Y yo estoy teniendo una conversación en este momento con el profesor Fabio. Si alguien lo conoce, por favor, haga llegar el video para conversar porque me gustaría conversar con él en buena onda e intercambiar sobre esto. Fabio, donde yo nací, los lugares incluso, tú dices, bueno, Guavinillón 1, Guavinillón 2, Guavinillón 3, el 23, los lugares, los nombres, los lugares y todo. Responden al apellido del cubano o de inversor extranjero que creó en esos lugares un centro de acopio, un central, una terminal de ómnibus, una piquera de taxis, una cantera, una fábrica de ladrillo, un frigorífico de alimento. Quiere decir que cuando hablamos de esa prosperidad y de un proyecto de país, es imposible que alguien tenga en cuenta en un proyecto lo que va a hacer o lo que va a desarrollar cada ciudadano del país. Que es el gran error de la revolución pensar que un fidel puede pensar por 11 millones y pico de cubanos. A nadie en La Habana se le ocurrió que en Delicia iba a haber un central que se llama Delicia. Simplemente se crearon leyes, se crearon oportunidades legítimas para que a alguien o a un emprendedor se le ocurriera coño, mira, vamos a quitar ese marabudei y vamos a poner una fábrica de azúcar. ¿Cuánto influyó ese central en toda la la fisionomía cultural, económica del lugar? Bueno, muchísimo era el centro de todo eso. Pero, ¿quién hace país? Esa es una gran pregunta. ¿Quién hace país? ¿Quién hace nación? ¿Quién hace patria? Bueno, yo te puedo asegurar que el patriotismo está conectado a la libertad de hacer, de fundar. Por eso tú ves que el exilio histórico 63 años después son más cubanos que el que nadie porque fueron una generación que crearon, que hicieron, que lideraron, que emprendieron conectados con una espiritualidad y con un objetivo. Hacer grande a Cuba, hacer crecer a Cuba, crecer ellos, prosperar junto a sus familias en su país, en Cuba. Y nadie ama más a su país que el que echa raíces, el que funda en ese país, el que florece en el país. Te puedo decir ahora mismo, Fabio, que yo amo a los Estados Unidos y tú dices, coño, le dices, ¿cómo tú vas a decir eso? Estás en cinco años que viven en los Estados Unidos. Yo amo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los elementos que forman parte de mi felicidad, desde partiendo por mis hijas, las he tenido en los Estados Unidos. Las he podido alimentar, ver sonreír, ver crecer, las he podido sanar, las he podido educar, las he podido vestir, calzar con dignidad, sin robarme un lápiz de ningún lugar, sin ir a ninguna concentración obligado, sin tener que guataquearle, sin tener que mentir, sin tener que violar a mis propios valores y concepciones, ni una sola vez. Entonces, ¿puede haber patriotismo sin libertad? Esa es una pregunta importante. Si el patriotismo es el amor a la tierra que pisan nuestras plantas de los pies, y yo te pregunto, ¿tú puedes amar, tú puedes enamorarte de una tierra en la que no eres libre? Una tierra en la que el látigo de ese mayoral que es tan cubano como tú en este momento chasquea sobre tu espalda. Tú puedes enamorarte de una tierra en la que tu propio hermano, tu propio compatriota te mete 30 años de cárcel por decir patria y vida, por decir yo soy libre, por filmar desde un balcón una manifestación que pasa por delante de tu casa. ¿Tú crees que las madres que tienen al amor de su vida, de su entraña, sus hijos presos en Cuba desde el 11 de julio pueden amar a la patria si en nombre de la patria le están quitando lo más sagrado que ellas tienen? No puede ser. Y la gran característica de la dictadura que afronta hoy y hace 63 años Cuba es que en los momentos anteriores de la historia en los que el cubano tuvo que rebelarse en gran medida había un gran componente se veía desde Cuba bueno, la España algo extranjero, ¿no? Aunque venimos de ahí pero ya cuando surge la nacionalidad cubana el pensamiento del criollo dice bueno ya el reino de España nos está imponiendo tal cosa etcétera, etcétera pero la característica de esta última etapa es que estamos siendo esclavizados, tiranizados, violados en nuestros derechos por cubanos por cubanos y por tanto el mismo sentimiento que allá por los años 1800 y pico el criollo cubano ese sentimiento de desprecio que sintió por el por el esclavista español por el ejército español al ser hoy un ejército cubano unas avispas negras cubanas unos jefes sector cubanos unos agentes de la seguridad del estado cubano esos que te tocan la puerta y te votan del trabajo te votan de la universidad como la que tú trabajas Fabián al ser cubanos entonces tiene todo el sentido del mundo que el desprecio el desprendimiento la indignación la frustración todos sus sentimientos negativos sean precisamente contra Cuba contra el cubano te das cuenta el odio del pueblo siempre va a ser contra el que el tirano del pueblo y por eso hay tanta gente en Cuba usted tiene toda la razón del mundo que a mí me escriben también y me dicen la peor desgracia que a mí me pasó fue nacer en este país no hay bicho más malo que el propio cubano refiriéndose a ese vecino que te chivatea a ese vecino que te vigila a ese director del trabajo cubano que te dice si tú no vas mañana a apoyar al partido con este primero mayo no vengas a la plaza no te presentes más que malo es el cubano y como tú no quieres ser malo como tú no quieres ser un tirano más como tú no quieres ser un chivato más como tú no quieres ser un hipócrita más y todo eso está conectado a cubanos que tú conoces y estás viendo queriendo desprenderte de todos esos antivalores se va con eso junto también algunas veces el propio hecho de ser cubano y el cubano quiere ser cualquier cosa quiere ser haitiano quiere ser chileno oye yo he visto como los cubanos muestran con orgullo y queman su pasaporte cubano el pasaporte chileno el pasaporte francés el pasaporte alemán pero también para seguirte escuchando porque no quiero quiero intercambiar contigo Fabián también hay una cosa muy importante y es el tema de los valores y los antivalores por así decirlo el patriotismo como tal yo creo que no es un valor yo creo que el valor es la honestidad el valor es vamos a decir valores son cosas positivas cualidades que tienen las personas porque hay una cosa hay una frontera muy delicada entre principios valores cualidades ser honesto ser sincero ser laborioso ser educado ser bueno son valores y como los que te piden ser patriota lo que te piden junto con eso es ser todo lo contrario es ser mentiroso es ser guataque es ser hipócrita es atacar a los tuyos entonces la única forma de ser bueno a los ojos del partido comunista imperante es ser antipatriota a ver si se entiende lo que yo te estoy diciendo en todos los lugares en todas las escuelas en el ejército en todos lados te dicen patriota el que está dispuesto a todo por Fidel por Raúl a matar a un hermano si hace falta yo no estoy dispuesto eso donde comienza el deber termina la amistad yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo en hacerle daño a mis amigos para chivatearlo para complacer a la seguridad del estado entonces Fabián la tiene muy difícil el cubano porque para ser un verdadero patriota yo creo que hay que ser un anticomunista en este momento los únicos verdaderos patriotas que tiene la república de Cuba es la contrarrevolución mira que fuerte lo que te estoy diciendo Fabián yo sé que tú no lo puedes decir en la mesa redonda pero si el patriota es el que defiende la patria y patria es pueblo y el pueblo está siendo oprimido por una crápula comunista comunista desde La Habana que se autonombran la revolución la única manera de ser hoy mismo un verdadero patriota inspirado en Maceo inspirado en Martí y en todo lo que tú quieras es mearse y cagarse en la revolución y hacer todo lo que se pueda porque esa tiranía termina no hay nada más patriótico que eso no hay nada más honrado que eso y el cubano se ha alzado en cada época contra el poder que lo oprimía el poder que oprime hoy a Cuba se llama Raúl Castro Rus y la crápula puesta a dedo que tiene allí para mal administrar los bienes de la que se cree su finca es mi opinión pero vamos a seguir viendo la tuya a ver que uno puede hablar de mayorías de minorías o de porcientos en ese sentido pero pero yo sí creo que por ejemplo el patriotismo ha sido fundamental algunos han mencionado eso aquí en enfrentar estos momentos o sea se pueden enfrentar estos momentos hoy que está viviendo Cuba sin ser patriota porque hay una lista de los que no quieren pero hay una lista de los que para ellos ser cubanos y además tiene un concepto claro que estamos aquí nosotros tres no estamos aquí hay una columna vertebral de patriotismo que está ahí y que está en las esencias de la cubanidad y de la cubanía y que incluso va más allá de esos grandes héroes sino que tiene que ver con el heroísmo cotidiano del ciudadano común sin nombre que está ahí en una cola resistiendo como Pepe como Pepe explicaba esa columna está ahí pero esa columna permanentemente ha de ser columna que se renueva que se fortalece y que es plataforma para alcanzar nuevas metas si nos quedamos simplemente contemplando lo hermosa que fue la columna y alejamos esa columna de ser plataforma eficiente no te contradecía realmente no estamos bien no te contradecía Pepe pues ahí está y yo creo que es muy conveniente para el comunismo asociar patriotismo a resistencia porque fíjate tú que el ciclo natural de las cosas es que el ciclo natural la gente elige a unos gobernantes no les va bien y no los resisten los quitan vaya porque si no para qué se hacen elecciones en todos los países del mundo fíjate que los países a los que le va bien hacen elecciones y quitan al gobierno aunque les vaya bien dime tú a los que le va mal dime tú que ahora dentro de cuatro años cuando ya cuando hayan elecciones en Estados Unidos dice Biden elecciones para qué resistan resistan la inflación resistan los precios de la gasolina resistan la inseguridad resistan el desastre en la frontera resistan 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 yo no quiero resistir yo quiero mejorar yo quiero mejorar y puedo mejorar y hay cubanos en Cuba mejor intencionados más capacitados más limpios de alma de corazón de trayectoria que nunca se han robado nada pueden dirigir el país por qué no por qué Fabián no puede dirigir el país quiero ver doctor en ciencias Fabio Batista por qué Fabio no se puede presentar a gobernador de su provincia aprobado por el comité central no crees que Fabio no quiere nada que ver con el comité central quiere emprender un proyecto propio ah no Fabio no puede presentarle al pueblo de Cuba una plataforma política y decir vamos a hacerla si me apoyan no entonces vamos a ver creo que hay más intervenciones pero definitivamente cuando a ti cubano cuando a ti te ensalzan en eso de tú eres valiente tú eres fuerte tú estás resistiendo el imperio lo que quieren básicamente es que tú no entiendas dónde está el problema y dónde está el verdadero enemigo del pueblo de Cuba que es en la falta de libertades en la falta de derechos en la falta de oportunidades que hay en Cuba lo que quieren es desenfocarte completamente tú no eres en realidad ni tan valiente ni tan especial ni tan nada si están los americanos haciendo negocios en La Habana y también están ya queriendo construir hoteles y haciendo cosas óyeme nadie se reúne más con los americanos y nadie consume más productos americanos y capitalistas que canela y sucrápula y sus hijos no te creas tanto ese panorama de que Cuba está en pie del buchero no no Cuba está Cuba está rogando leche en los Estados Unidos el único que está ay yo estoy guapo y fajado aquí en el barrio no tú lo que estás es simplemente viviendo mal viviendo muy por debajo de tus capacidades de lo que tú pudieras vivir en cualquier lugar libre pero te estás autocomplaciendo te estás haciendo una masturbación mental con que tú eres guapo tú eres revolucionario tú eres mambí y estás resistiendo el imperio el imperio se muere la risa coge el carro y sale aquí a manejar para los Estados Unidos para que tú veas aquí no hay nadie puesto para ti ni te tienen en cuenta ni existes en la mentalidad de nadie que vive en los Estados Unidos tú estás doblando en tu propia riña y tú no estás tú simplemente lo que estás es esperando a que tus hijos y tus nietos se te vayan de Cuba a seguir sufriendo más todavía pero la guerra te la estás echando tú solo ahora no pueden salir directamente y rápido a atacar a Fabio bien porque además es como lo que pasó conmigo en la UCI hay que ver primero control de daño y después ya Fabio tendrá ya Fabio saldrá denunciando en Facebook dentro de dos o tres meses lo que le van a hacer y cómo se lo van a hacer pero por ahora hay que decir hay que hacer lo que hicieron conmigo en la UCI mandar a Rosa Miriam Elizalde para que digan mira a Eliezer no le pasó nada todo está bien y que Eliezer que salga ahí en el video después vamos a ver Fabio nos describió en la mesa redonda una realidad tajante palpable delante de nuestras narices que algunos se niegan por falta de valentía a aceptar pero de no hacerlo corremos el riesgo de que el imperio y sus industrias de poder sigan menoscabando nuestro sentido de patria patriotismo sin un plan de acción allá quien prefiera taparse los oídos esquivar la recta 90 millas pero en un aula de preuniversitario donde di clases cuatro años esto es lo que ocurre la idea de patriotismo la relacionan con el acto político con la reafirmación con el comité de base y con el mural del aula no con sus aspiraciones de vida ni con la transformación de la cual son y deben ser parte mucha falta que nos hace que alguien lo diga tal cual es en un espacio tan importante como ese que nuestras organizaciones de masas desde el partido de los J.C. los planes de trabajo se basen en condiciones objetivas y no en fanfarrías de exposiciones triunfalistas bien hizo Raúl en llamar ya ya a desesterrar el triunfalismo de todo análisis la revolución merece que seamos capaces de asumir la crítica incluso la que no nos gusta que nos digan necio ha publicado contra el necio que hace el necio todos los días en su página que no sea triunfalismo que en medio de ocho bebés muertos y de todas las cosas lo que hace es reproducir un post de Ana hurtado que la revolución es y será inmortal y la revolución es que es lo que nos jode que es lo que nos nos molesta de la payasada del necio lamiendo botas diarias de la dictadura precisamente eso la enajenación el triunfalismo el no tener ningún vínculo con los problemas reales de Cuba mira que hay madres ahí viviendo arriba de una fosa entre dos y agua nunca han recibido la visita del necio ni las madres que sufren que sus hijos están presos ni ellos mismos en la prisión no el necio ha ido a las prisiones a mostrar lo bien que es lo bien que es aquello eso no es triunfalismo cuando todo el mundo sabe la verdad de lo que pasa y la violencia que hay ahora mismo en muchos lugares de Cuba que está desatada la criminalidad te degollan te pican la cabeza con una vaca y el necio en las calles todo está bien todo está tranquilo todo está genial este post es del necio contra el necio ojalá el necio leyera el post del necio a ver mañana que va a publicar a ver si va a ir a ver alguna familia que el niño no va a la escuela porque no tiene leche para desayunar porque no tiene un café porque no tiene una bola de pan yo espero que el necio lea al necio hoy no tiene ojalá el si va a estar ojalá el que no tiene no tiene la idea